En el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad de la armonía en el mundo habrá un lugar para cada despertar vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje y de toda la gente que buena noche que lindo es reírnos como hermanos por qué esperar para cambiar en el mundo habrá un lugar para cada despertar en el mundo habrá un lugar para cada despertar en el mundo habrá un lugar para cada despertar en el mundo habrá un lugar para cada despertar en el mundo habrá un lugar para cada despertar hay mi loca de amor hay temblor de gotán Este tango es para vos. Argentina, Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires. El puerto de Santa María de Guadalajara. Argentina, Buenos Aires. 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 Buenos Aires.